Colectivos feministas marcharon por las principales calles de Cancún a un año de las protestas por el feminicidio de la estudiante Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado y la represión violenta en el Palacio Municipal por parte de policías locales. Un centenar de mujeres marchó desde una céntrica glorieta hasta llegar a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde hicieron pintas y gritaron consignas por los casos de feminicidios sin resolver. Desde ese punto iniciaron una marcha silenciosa hasta el Palacio Municipal de Benito Juárez, un edificio que fue nuevamente blindado en puertas y ventanas con placas de acero. Sin embargo, a diferencia de otras protestas, las manifestantes no intentaron ingresar a sus instalaciones. Según los datos oficiales más recientes, entre enero y septiembre de 2021, se registraron un total de 762 asesinatos de mujeres clasificados como feminicidios. Solo en agosto pasado hubo 108 casos, la cifra más alta registrada en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Desde 2019, el movimiento feminista ha ido creciendo en el país latinoamericano, con grandes movilizaciones y la presencia de grupos radicalizados, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llegado a acusar a la derecha de estar detrás de las protestas.